Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevista propuesto desde Unirrio TV, la señal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y para esta ocasión decidimos continuar con este recorrido por las diferentes unidades académicas que posee la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hemos estado en diálogo con decanas y decanos de la Facultad de Ciencias Humanas, también de la Facultad de Ciencias Exactas y de Ingeniería. Ahora le toca el turno a la Facultad de Ciencias Económicas y para ello estamos en diálogo con la decana Susana Panela. ¿Qué tal, profesora? Muchas gracias por venir. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Profesora, si tuviese que hacer una síntesis y una descripción muy sintética de lo que es la Facultad de Ciencias Económicas, ¿cómo lo podría definir? Bueno, la Facultad de Ciencias Económicas es una facultad, a pesar de que, bueno, estamos festejando los 45 años de la universidad, es más joven, tiene 40 años, es una facultad muy dinámica, muy activa, con un protagonismo dentro de la universidad y fuera de la universidad. Y, bueno, día a día se va consolidando esos vínculos internos y externos. O sea que, diríamos, es protagonista en muchos sentidos dentro de la universidad y fuera de la universidad. A nivel académico, profesora, por allí, al televidente que no está acostumbrado a la vida universitaria, ¿qué tipo de carreras brinda la Facultad de Ciencias Económicas? Sí, en la facultad se imparten tres carreras, que son la carrera de contador público, la carrera de licenciatura en administración y la carrera de licenciatura en economía. La característica que nosotros tenemos es que las carreras se dictan bajo dos modalidades, presencial y distancia. Y podemos decir con mucho orgullo que la modalidad semipresencial hace 13 años que se imparte desde nuestra facultad y es la única facultad a nivel nacional pública que dicta las tres carreras bajo la modalidad semipresencial. En aquel entonces, ¿cómo surgió esa necesidad de poder brindar la modalidad semipresencial? Y a 13 años, ¿cuál es el balance que realizan? Sí, es cuando surge, surge justamente por una necesidad, diríamos, de territorio, de comunidad, donde llega en aquella gestión, en aquel entonces, el decano era el licenciado Fernando Lagrave y la secretaria académica, la contadora Graciela Recavarra, que comenzaron a receptar inquietudes de ex-alumnos y de gente que había, o de alumnos que habían comenzado y que por distintas razones, ya sea por relocalización o por cuestiones de familia, cuestiones de trabajo, habían tenido que dejar la carrera. Y bueno, la modalidad distancia o semipresencial, que es concretamente la que nosotros dictamos, ha venido avanzando no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional. Entonces, si hoy estamos pensando en democratizar el conocimiento, en tener presencia territorial de nuestra universidad y de la facultad, bueno, esa modalidad es, diríamos, la ideal. Así que ha sido positivo, digamos, a lo largo de estos 13 años. Sí, ha sido muy positivo. Hemos tenido desmembramiento, como es lógico, diríamos, porque a lo mejor no se cubren las expectativas de los futuros estudiantes. Y por distintas razones también presupuestarias o a lo mejor de otro tipo, se ha venido, no dificultado su tarea, pero en cierta medida, diríamos, un proceso un poquito más lento que lo que nosotros esperamos. Pero hoy podemos decir que la facultad, y lo llevamos a distintos ámbitos nacionales y hasta internacionales, a través de los intercambios con otras universidades y otras facultades, podemos decir que nosotros estamos muy conformes y que apuntamos en el futuro a seguir afianzando esa modalidad, las dos modalidades, y que nos enorgullece como universidad y sobre todo como facultad el poder dar esa modalidad o poder ofrecer las carreras bajo esa modalidad. Mencionaba tres carreras de grado. ¿Cuál de estas tres carreras concentra el mayor interés, tiene mayor matrícula de los estudiantes? Sí. Históricamente y en la actualidad, la carrera de contador público es la que mayor matrícula tiene. Pero bueno, sigue la carrera de licenciatura de administración y después la economía, que son las que menos matrícula posee. ¿Qué cantidad de estudiantes tiene la facultad aproximadamente? Sí, la facultad en la actualidad cuenta con un plantel de aproximadamente 3.600, 3.700 estudiantes activos. ¿Y en cuanto a docentes y no docentes? Y docentes, tenemos una planta de docentes de 200 y 25 no docentes que colaboran a diario y realmente ya aprovecho la oportunidad para felicitarlos, tanto al grupo de docentes como no docentes que prestan esa colaboración y desarrollan su trabajo en la facultad de una manera, diríamos, responsable y bueno, siempre brindándonos el apoyo a la actual gestión. Profesora, también en referencia a oferta académica de posgrado, una vez que un estudiante termina su carrera de grado, ¿qué posibilidades ofrece la Facultad de Ciencias Económicas? Bueno, la oferta nuestra es una oferta relativamente amplia, se dictan o se imparten especialidades y maestrías profesionales y académicas. En este momento la facultad tiene un doctorado en desarrollo territorial, tiene la maestría también en desarrollo territorial y después tiene, se están dictando en la actualidad la especialidad en recursos humanos, la especialidad de tributación, se terminó de dictar la especialidad en sindicatura concursal y al margen que este año también empezamos con una diplomatura que es una carrera nueva para nosotros porque no la teníamos incorporada, una diplomatura en administración pública y municipal con mucho éxito, diríamos, la estamos dictando y después tenemos distintos cursos de capacitación de acuerdo a la temática que viene la demanda a través de nuestra dirección de graduados o del medio concretamente de alguna otra institución. Profesora, justamente después de la tanda vamos a ir hablando de esto, de la cuestión de los graduados, cómo es el vínculo con ellos, además nos quedan diversos temas de abordar, posgrado, investigación, extensión, varios son los temas. ¿Cómo no? Los invitamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más nexos en diálogo con la profesora Susana Panela, decana de la Facultad de Ciencias Económicas. Iniciamos el segundo bloque de este nexos en diálogo con la profesora Susana Panela, decana de la Facultad de Ciencias Económicas, una de las cinco unidades académicas que componen la Universidad Nacional de Río Cuarto. Profesora, en el primer bloque hablamos de la oferta académica a nivel grado, también de posgrado, sin embargo para ampliar un poco la oferta académica se están trabajando, se están gestando en cierta manera algunas tecnicaturas, ¿de qué se tratan? Sí, nosotros tenemos la Facultad de Ciencias Económicas, tiene junto con la Facultad de Agronomía Veterinaria aprobada por el Ministerio de Educación una tecnicatura en agroalimentación. O sea que esa tecnicatura estamos gestionando a través de rectorado y a nivel de Secretaría de Políticas Universitarias para ver si podemos estar, diríamos, ofreciéndola como una carrera de pregrado nueva el año que viene. Tenemos también tecnicaturas aprobadas por la universidad como la Tecnicatura en Cooperativismo y Entidades de la Economía Social, que bueno, esa por sus procesos de acreditación lógica tienen que ir al Ministerio de Educación. Y tenemos también proyectos para aprobación por nuestra universidad, la Tecnicatura en Gestión Empresarial, que esa tecnicatura es más bien un título intermedio de las carreras que actualmente se imparten en nuestra unidad académica. ¿Y cómo surge un poco esta idea de generar carreras nuevas, en este caso tecnicaturas? ¿Cómo es que se da y se visibiliza esas necesidades? Sí, nosotros como institución, incluso también a nivel universidad, podemos ver que la realidad de nuestro medio y a nivel regional y por qué no nacional ha cambiado. O sea que aparecen nuevas ofertas académicas, aparecen nuevas vetas, diríamos, para que un alumno pueda o un futuro estudiante pueda elegir. Y creemos que es un momento adecuado, tanto para la facultad como para la universidad, poder estar ofreciendo otras alternativas. No ya esas carreras tradicionales con tantos años de estudio y que también le demora o le demanda al estudiante una prolongación en el tiempo. Pero nos parece que estas tecnicaturas como carrera de pregrado, sobre todo para la facultad económica que no tiene, es una buena oportunidad para estar ofreciendo en el medio. Lo importante también es conocer que existen procedimientos administrativos, todo un proceso por el cual no es que de un día para el otro nace una carrera. No, no, son procesos muy lentos, son procesos de aprobación interno y externo. O sea que realmente, sí, nos puede llevar quizás dos años o más. Profesora, ¿cómo es el vínculo con los graduados de la propia Facultad de Ciencias Económicas? Bueno, nosotros, la facultad tiene una dirección de graduados y tenemos un vínculo muy activo con nuestros graduados. No solamente desde la participación de los graduados en los ámbitos de gobierno de nuestra facultad, sino también que a través de la dirección, en cuanto a capacitaciones o proyectos que se inician desde la dirección involucrándose a nuestros graduados. También dentro de la dirección tenemos una bolsa de trabajo, diríamos así, llamémosla, donde aparecen las ofertas de trabajo que se demandan en el medio o a nivel nacional en la facultad y se hace extensivo a nuestros graduados. O sea que ellos pueden estar enviando, contactándose con las instituciones o empresas del medio que requieran estos servicios. En cuanto a los estudiantes, en el trato institucional con ellos, desde el decanato, pero también los docentes, ¿cuáles son las demandas que plantean por lo general los estudiantes? ¿Qué tipo de temas son los prioritarios? Bueno, los estudiantes, diríamos, de acuerdo a la instancia de cursado de su carrera, es la demanda. Los estudiantes que se inician en el ciclo básico, porque las carreras, lo aclaro ahora, las tres carreras que se imparten desde la facultad tienen un ciclo básico común, que sería primer y segundo año, y después, a partir del tercer año, comienzan los ciclos de especialización. Entonces, los estudiantes que inician en ese ciclo básico, demandan algunas actividades como en fortalecimiento al grado. Entonces, nosotros desde la gestión se han iniciado proyectos de gestión académica muy interesantes en cuanto a fortalecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje en esos años, y se le brinda al estudiante, además del cursado normal y habitual de las materias que le corresponden, de acuerdo a su plan de estudio o currícula, talleres extracurriculares, que esos talleres lo que tienen es dar un apoyo y trabajar con actividades integradoras sobre la currícula para nuestros estudiantes. Profesora, en lo referente a la cuestión de investigación, ¿hay algún eje transversal a la investigación en la Facultad de Ciencias Económicas? ¿Algunos puntos en común que caracterizan la investigación en esta unidad académica? Sí, nosotros, respondiendo a los lineamientos de la universidad, también desde la gestión, desde que iniciamos las gestiones nuevos, hicimos una interrelación y convocatoria en lo que es la investigación y la educación. Educación en el sentido de enseñanza-proceso-aprendizaje. Entonces, bueno, este año se hace la tercera jornada de investigación educativa dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, y la idea es, o sea, vamos a tener referentes de otras facultades de ciencias económicas de distintos lugares del país, donde pueden venir a contar su experiencia, y la idea es siempre el mejoramiento, diríamos, el afianzamiento de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo tal de poder evitar, en cierto modo, lo que se puede dar como la deserción estudiantil en esos años, el apoyo también desde nuestra gestión, hemos creado un área de psicopedagogía, o sea, donde da un apoyo psicopedagógico a nuestros estudiantes, y también se le da, o se le brinda, el apoyo de formación docente a nuestros docentes. Más que claro, profe. Le reiteramos el agradecimiento aquí a los estudios de Unirío TV, y le invitamos a hacer la última pausa, ya para ir cerrando en el tercer bloque. Muchísimas gracias. Hacemos la última tanda de este nexo, en diálogo con la profesora Susana Panela, quien es decana de la Facultad de Ciencias Económicas. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo, en diálogo con la profesora Susana Panela, decana de la Facultad de Ciencias Económicas. Profesora, nos quedó a hablar acerca de la actividad docente, mencionábamos las cuestiones académicas, de investigación, pero en cuanto a extensión, ¿en qué proyectos están trabajando? Bueno, desde nuestra Secretaría de Extensión, tenemos distintos proyectos de vinculación con la comunidad. Desde el programa de Economía en los Barrios, donde lo que se hace es trabajar justamente en los barrios, con alguna ONG o alguna otra institución, y dar charlas de capacitación y de introducción en cuanto a distintas temáticas actuales. Por ejemplo, mostrarle al ciudadano común, diríamos, si tiene que hacer una compra con una tarjeta de crédito, cuáles serían sus implicancias, qué implica el resumen, su pago y todo lo demás. Realmente es muy positivo ese programa y, bueno, y se viene, diríamos, tenemos demandas en distintos lugares de la ciudad. Lo que también estamos haciendo es un programa que trabajamos con la UBA, un programa de la Martia CEN, donde se convocan a nuestros alumnos para trabajar distintas temáticas. Lo que estamos trabajando actualmente son las temáticas de cooperativismo y entidades de la economía social, con alumnos, que se hace una convocatoria y se presentan los alumnos. También estamos trabajando con las escuelas para adultos de la ciudad, con distintos cursos y charlas de capacitación. Y lo que sí, a través de la cátedra abierta, Floria Gorini, hacemos una convocatoria y charlas sobre cooperativas. Damos capacitación a distintas cooperativas en cuanto a marco legal, actividades que se desempeñan dentro del marco de cooperativismo. Y a partir del año pasado, desde la facultad se creó la Escuela de Gestión y Administración. Nuestra Escuela de Gestión y Administración, el objetivo es dar charlas y cursos de capacitación a la comunidad gratis. O sea que no es libre para todo ciudadano que quiera tomar o interesarse en alguna temática en particular. Las temáticas que se dan es, por ejemplo, cómo armar un currículum, cómo realizar una entrevista laboral. También hemos tenido en gestión de pymes, charlas sobre gestiones y aspectos legales de las pymes. También se dan charlas sobre cómo hacer un negocio en Internet. O sea que, de acuerdo, diríamos, a la demanda que se va floreciendo o subyaciendo, vemos cuál es el curso o charla que vamos a dar. Y se refuerza el lazo este con la sociedad, porque por ahí la economía parece ser como un lugar de un saber específico, de que unos solos lo pueden entender y los otros no. Esa sensación por allí. Sí, y la idea es no solamente ese proceso, diríamos, de enseñanza o de capacitación o de mostrar otra visión, sino también de pertenencia y poder lograr el objetivo de que el ciudadano común, diríamos, bueno, cuando uno es el ciudadano común, que no se acerca a la universidad, también sepa que la universidad está para distintas temáticas o para consulta de distintas situaciones que se puedan presentar. Profesora, como equipo de conducción de la facultad, ¿qué desafíos avizoran a un mediano plazo, a un largo plazo por parte de la Facultad de Ciencias Económicas? Bueno, los desafíos son muy grandes y son, diríamos, a medida que pasa el tiempo y se van presentando distintas situaciones, van apareciendo nuevos desafíos. Nosotros, es consolidar, diríamos, este proyecto que tenemos para nuestra facultad en cuanto a distintas temáticas. Cuando nosotros asumimos, el lema era el afianzamiento y el fortalecimiento del grado y la vinculación con el medio. En el sentido de, como te digo, a través de la escuela, de la EGA, a través de programas de la Cátedra Floregorini, o sea, ese tipo de vínculos que desde la facultad se habían hecho, pero no, diríamos, de manera continua. Porque sí tenemos muchos antecedentes en la facultad con distintos decanos anteriores, donde se ha trabajado desde la Secretaría de Extensión ese tipo de vínculos con la comunidad. O sea, que el balance de gestión se basa en esto, en poder haber afianzado la cuestión del grado, de la enseñanza de grado. Sí, fortalecer el grado a través de acciones concretas para nuestros estudiantes, para nuestros docentes y para todo equipo que se sume, que no necesariamente pertenecen a la facultad, para este tipo de actividades. Y el tema de la vinculación, no solamente la vinculación a través de los cursos o capacitación con el medio, sino también a través de la investigación, a través de otro tipo de actividades de posgrado, de graduados, que puedan estar manifestándose. Profesora, le agradecemos mucho la visita al Estudio Unirío TV. Bueno, yo le agradezco a ustedes haber invitado y desde ya a su disposición. Muchas gracias. Bueno. La profesora Susana Panela, decana de la Facultad de Ciencias Económicas. Nosotros nos despedimos de esta edición de Nexos, pero antes le recordamos las producciones propias de Unirío TV. De todas las mañanas a las 11, pantalla libre el magazine de este canal y Universidad de Informa a las 19 y 30, el noticiero de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por último, como siempre en Nexos, nos reencontramos de lunes a viernes a las 18 horas. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!